¡Aquí está! ¡Gipanina! ¡Marinús! ¡La musa encantadora! ¡Esa vuertecita! ¡Esa vuertecita! ¡Esa vuertecita! ¡Esa vuertecita! ¡Así, así! ¡Qué bonito señor! ¡Por estar las palmas! ¡Por estar los aplausos! ¡Arriba esas palmas a diez abrazos! ¡Sentimiento, elegancia! ¡O de esa prosa con de esa gran calidad! ¡Equí está bonito escenario! ¡Aquí está! Mala, malita, mala, robaste mi corazón Mala, malita, mala, robaste mi corazón En vano te conocí sabiendo que mi amor no te merece En vano te conocí sabiendo que mi amor no te merece Poco a poquito a poco me diste de tu querer ¡Sentimiento, sentimiento, sentimiento! Poco a poquito a poco me diste de tu amor ¡Brazo! Comprendo que mi amor no te merece de tu amor no te merece de tu querer Por mi pasado Comprendo que mi amor no te merece de tu querer Por mi pasado Mala, malita, mala, robaste mi corazón Llorando en mi soledad en mi soledad внут straight Mi soledad en mi soledad en mi soledad Se conocí engo Tu fuiste mi salvación De mi pobre corazón Apasionarte A veces la vida es así Uno, dos, tres Lo que una persona tiene por dentro Solo vemos Encantos y desengaños Aunque tu cariño no es para mí Aunque tus caricias no te gustar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte podrá correr Una más, una más Aunque tu cariño no es para mí Aunque tus caricias no te gustar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte podrá correr Sí o no Lisandro Luque Con Año Estudio Costa Costa ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Arriba la alegría Arriba la jarana Con Mariluz Tu dulce encantadora Es otra cosa Sí o no La gente de al fondo Arriba las chelas Arriba la cervecita Una torre de cerveza Sí o no Arriba, arriba No es así ¿Dónde están los padrinos? Sí o no